¡Suscríbete al canal! 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 y bueno aquí ya me disponía a pasarle el peine a mi tia Gracias a dios ella siempre siempre se ha dejado así peinar Nunca le batallé la verdad porque como haya la cuido ahora sí que casi casi la tuve yo ahora sí que la cuido desde que era bebé y ella siempre siempre se ha dejado peinar desde que tenía sus 23 pelitos este siempre se dejó peinar nunca le batallado y este de hecho cuando estaba más chiquita le hacía peinados así más elaborados y ella siempre siempre se dejaba entonces ya ahorita este después de peinar la vamos a tratar de distraernos un rato no mi vida porque estoy haciendo comida ahorita no podemos ir a lo mejor pero no sé mi vida estoy cocinando para que acabes de cocinar cuando acabes de cocinar vamos al parque pero cuando acabes de cocinar tenemos que comer no mi vida mañana vamos y mañana no tengo que cocinar mañana vamos ¿ok? mañana vamos ¿por qué no? porque otro día nos fuimos otro día ¿qué? ¿nos fuimos? ¿nos fuimos otro día? no no pero mañana podemos ir no cuando acabes de cocinar ay mi vida contigo cuando acabes de cocinar tenemos que comer no y cuando acabamos de comer ya viene mamá por ti no no mi vida no no vamos al parque mañana no mañana vamos ¿ok? no, no mañana no mañana no voy al parque la otra semana no, yo quiero ir al parque mañana vamos no, yo voy al parque mi vida yo voy al parque mira, si me da tiempo hoy bueno si no vienen rápido por ti vamos a ir al parque ¿ok? mi vida ok ay mi vida pichosa yo te amo mi vida hermosa parina yo no puedo ir al parque 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 yo no llego parina ay cuando llego parina ay contigo chile ok vamos a meterse un poquito de tiempo ¿ok? ok bueno mi vida me llego parina ok bueno parina ok ajá Bájate porque si no te vas a dejar, ¿ya no vas a jugar con tus Legos? No, papá me compró una silla nueva. ¿Pero no vas a jugar con tus Legos, mi vida? No. ¿Por qué no? Porque te voy a esperar. ¿Por qué qué? Porque te voy a esperar. ¿Esto es tan sexuales? No, te decían mentiras. ¿Es mentiras? Ay, Jesús de Veracruz. Y bueno, después de todo un show ahí con mi tía, pues ya la dejé ahí sola, que se revolcara, que hiciera lo que quisiera. Yo me vine a la cocina y aquí ya llegó el tóxico. No, no se crean. Aquí ya llegó mi esposo. Estoy tratando de que salga un poquito, porque le he dicho que ahora sí que todo queda para el recuerdo y por eso lo puse en cámara lenta. Le había yo dicho de que lo iba a quitar en esa parte donde él sale, pero no. Ahora que se aguante. Ay, una disculpa, quise decir cámara rápida. Ay, Dios mío, de veras que conmigo. Entonces, aquí ya me disponía a hacer mi arroz en lo que él estaba ahí con mi tía, ahí, este, distrayéndose. Entonces, este, como les decía, aquí ya ando ahí, este, meneándole al arroz. Este, voy a hacer un arroz rojo, como les decía, voy a hacer caldo de pollo y lo voy a estar acompañando con un arroz rojo. Ya aquí ya estoy preparándome para moler todos los menjurjes y ya después de ahí, posteriormente, echarle la salsa roja al arroz. Y ahora sí, dijera Silvané. Y que chille la cazuela, sí señor, para que amarre fuerte. Ya ahorita, ya nada más le voy a dar una meneadita, dejarlo que se cocine un ratito, unos 2, 3 minutitos. Y ya enseguida de eso, le voy a echar más caldito de pollo. Como ustedes están viendo, ya le di una meneadita y me aseguro de que todo el arroz esté abajo. Y ya nada más le eché un poquito de sal, lo tapé y ya lo dejo en fuego lento, que se coza. Así ya le voy a estar vaciando el caldito de pollo, como les decía. Y ya de ahí, ya nada más lo dejo unos 5 o 10 minutitos. Y bueno, a este punto ya pasaron como 20 mil horas. Ah, no, no se crean. Este, aquí ya mi tía ya venía del parque, ya había jugado un ratito, ya le había leído un libro. Estábamos ahí ojeando unas hojas, pues. Entonces ya ahorita, ya se llegó la hora de la comida. Ya ella se sentó a comer como niña bien portadita, disfrutando sus sagrados alimentos. Y bueno, también nosotros ya íbamos ya a disfrutar de nuestros sagrados alimentos. Había estado esperando toda la mañana, no sé por qué el día de hoy. Bueno, ese día. Ese día me había levantado con unas ganas de un caldo de pollo. Bueno, es que como si ya se siente el frío, el clima fresco aquí donde vivimos. Entonces, pues la verdad que yo soy bien friolenta y ya se me antojaba así un caldito. Entonces aquí ya me disponía así a servirme. Y este, aquí ya le había servido, no me acuerdo si ya le había yo servido a mi esposo o él se había servido. El chiste que ya me disponía yo a sentarme para disfrutar de mi caldito. Y este, normalmente nosotros le echamos un poquito de cebolla picada. Si tenemos aguacate, también le echamos aguacate. Que se lo súper, súper recomiendo, eh. Al millón. Y este, a mí me gusta echarle un poquito de salsa. Nada más como para que le dé este... Como quien dice, para que amarre fuerte, pues. Como yo no como mucho picante, no soy así de comer mucho picante. Nada más como para que le dé un poquito de sabor. Y lo que sí me encanta es este... Ahora sí, como diría mi esposo, le echo más jugo de limón que nada. Pero a mí me encanta así mucho mis calditos aquí con limón. Con ese toquecito apicocito. Y aquí pues ya me disponía, ahora sí, a disfrutar mi rico caldito de pollo. ¡Ah! 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 No, ese señor de veras, que siempre, siempre me tiene que hacer esto. Parece niño chiquito. ¡Ah! Siempre en momentos así donde tengo que estar así con toda la seriedad, bien en serio, yo ahora sí como quien dice bien en serio con mi papel, pero este señor le da por hacerme reír, lo malo es que no se deja grabar, si no lo grababa y diciendo sus barbaridades, porque también hay donde lo ven también dice sus barbaridades, y bueno aquí ya había llegado el señor ardilla por su pedacito de pan que le dejamos, y aquí pues ya se llegó el momento de la verdad, mi tía pues ya este llegó su papá por ella, su papá, su mamá no recuerdo bien, pero aquí ya se iba nada más que ella siempre hace eso que se quiere esconder o se echa a correr, bien dicen que nada dura para siempre y pues ya este, espero que les guste este video, y por favor no olviden darle like, suscribirse, y dejarme un lindo comentario, bye